En Montería se han recuperado puestos de trabajo, de acuerdo con las cifras recopiladas por la administración local a través del programa de reactivación económica, dan cuenta que se han recuperado más de 300 mil empleos entre directos e indirectos. Nosotros hemos recuperado alrededor de 120 mil empleos, entre directos e indirectos, porque también nos toca contar no solo los directos sino solo los que se afectan indirectamente. Y si uno se va a todo el encadenamiento productivo que generan estos empleos, uno ha podido recuperar en esta reactivación económica y en esta reapertura de la ciudad unos 300 mil empleos. Y yo creo que entre formales e informales, no es que estén registrados sino que todas las personas que están ocupadas o recibiendo alguna clase de ingreso por alguna actividad productiva en la ciudad. Entonces hay que ver el cálculo también justo a qué es lo que estamos analizando ahora mismo, de también cómo fue la mortalidad de las empresas ahora, qué se transformó, qué pasó al sector tecnología, porque muchas de ellas también tuvieron la posibilidad de cerrar presencialmente pero se trasladaron al sector tecnológico. Según cifras del programa de reactivación económica de la alcaldía, más de 600 empresas y microempresas de la ciudad se han recuperado más la ayuda del credit express de la gente. Gracias.